¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Sueltó la palabra Y profetizó que este pueblo vivirá La boca de Dios Los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto Que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida Los huesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Por el poder de los principados Que desaron en esta ciudad Que se le anuló los secretos de muerte y de misericordia Que se le anuló los secretos de muerte y de misericordia Que se le anuló los secretos de muerte y de misericordia Que se le anuló los secretos de muerte y de misericordia Anduló toda pobreza Anduló toda enfermedad Anduló toda maldición Si respeto que se mueve en el nombre de Jesús Anduló los secretos del infierno Anduló todo pacto que hayan hecho Se rompe, profetizo vida, profetizo vida Porque el combate con la tiniebla produce muerte Pero me encuentro sin ser vida Aduló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Aduló, no me chistaría Aduló, no me idolatría Aduló, toda maldición Te reprende, te echó fuego En el nombre de Jesús Aduló, toda pobreza Aduló, toda enfermedad Aduló, toda maldición Te reprende, te echó fuego En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe toda hechicería